Bueno, la verdad que este mes de octubre hemos visto que ha sido uno de los meses más negativos de los últimos meses, precisamente porque ha habido dos factores que han cambiado un poco la percepción de los inversores. Primero los resultados empresariales, que parece que no están gustando y no están batiendo expectativas, y luego también porque hay una cierta preocupación que las tasas, que la progresiva subida de tasas en Estados Unidos, pues pueda provocar un decrecimiento a nivel global y una desaceleración. Esto quizá han sido los dos puntos que han producido esta fuerte corrección, que en el caso de Estados Unidos ha llegado a perder prácticamente el 10% que llevaba ganado en lo que iba de año, y en el resto de plazas europeas ha elevado la pérdida anual por encima del 10%, incluso en momentos del mes de octubre superar ese 15% de pérdida anual. Luego también, aparte de estos dos factores, seguimos teniendo los que nos han ido condicionando durante todo el año. La guerra comercial, que sigue en un proceso de enfriamiento. Es verdad que en las últimas sesiones Trump parece que habría ofrecido a China la opción de renegociar un término nuevo comercial, pero también se está especulando con que en el mes de diciembre podría ampliar esos aranceles. De hecho, ya se están viendo los primeros síntomas de desgaste de esta guerra comercial. En China, por ejemplo, el último dato de PIB trimestral fue de 6,5, el peor desde 2008. Eso ha hecho que el gobierno haya tenido que actuar un par de veces para tratar de incentivar el crecimiento económico. Y luego también seguimos teniendo otra serie de factores. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos a Italia, que sigue con esa negociación con Bruselas por el déficit del año que viene. La economía italiana pretende elevarlo al 2,4 frente al 2% que está previsto. Y bueno, eso está produciendo una situación de desgaste en la economía italiana. Ya vimos en el último dato trimestral que la economía italiana no creció y luego la prima de riesgo sigue por encima de los 300 puntos. Luego también está el tema del Brexit, que sigue sin ningún tipo de acuerdo y se acerca a esa fecha límite de noviembre. No hay ningún tipo de borrador inicial para iniciar esa salida ordenada del euro y, de hecho, se está hablando incluso de la posibilidad de un segundo referéndum. Y luego ya, como citas a destacar, quizá el 6 de noviembre, muy importante, las elecciones del Senado en Estados Unidos. Sería muy importante para Donald Trump que los republicanos obtuvieran otra vez esa mayoría absoluta, si quiera acometer las medidas que pretende para el próximo año, como son la rebaja de los impuestos del 10% a las clases medias y luego también esa sustitución del Obamacare. Y luego, por último, destacar que el Banco Central Europeo sigue con la idea de eliminar los estímulos de cara al mes de enero y iniciar durante el año que viene esa progresiva subida de los tipos de interés. La banca ha sufrido muchísimo desgaste en lo que va de año. De hecho, tenemos a cuatro entidades perdiendo por encima del 25% en lo que va de año. Empezaron el año tratando de descontar un adelantamiento, un endurecimiento de los tipos de interés en Europa, que no fue así por segundo año consecutivo. Luego también han tenido muchos problemas con las economías emergentes, sobre todo por la fuerte exposición que tienen algunos bancos a ellas y la fuerte depreciación de su divisa. Luego, más recientemente, obviamente hemos tenido la situación de Italia, que al final ese tipo de riesgos siempre se traslada al resto de economías periféricas. Y luego, por último, la decisión del Tribunal Supremo sobre los gastos de hipotecas, que aunque todavía no parece clara, parece que podría tener carácter retroactivo y eso debería obligar a las entidades a pagar una serie de dinero que todavía no está cuantificado y que obviamente va a reducir los beneficios de próximos trimestres.